A todos, hoy os hemos convocado para presentar una nueva medida de apoyo al sector hostelero zaragozano, que tan necesitado está del apoyo de este ayuntamiento. Como saben, desde el inicio de esta pandemia tenemos claro que hay una serie de sectores que se van a ver más afectados que otros por esta crisis económica y es el caso del sector turístico, del sector hostelero, que es más concretamente más allá del hotelero del que hoy venimos a hablar, porque, como saben, al final la actividad, aunque se haya ido abriendo poco a poco en estas fases de desescalada, está claro que la vuelta a la normalidad va a ser larga, se va a tardar mucho en recuperar los hábitos anteriores y, además, hay toda una serie de medidas de seguridad, de higiene que son necesarias de implementar y que por parte de los hosteleros está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Por eso hoy queremos presentar una campaña de apoyo al sector hostelero que hemos venido a llamar, bueno, hashtag Preservar con B, ZGZ, con ese juego de palabras. Como decíamos, desde el ayuntamiento tenemos claro que este es uno de los sectores a apoyar. Desde el primer momento de la crisis estuvimos del lado tanto de la Asociación de Cafés y Bares, que me acompaña José Luis, su presidente, como de la mano de ORECA, que me acompaña Maite, su vicepresidenta, ideando medidas de apoyo, viendo qué series de propuestas de las que nos hacían desde el sector eran aplicables en lo que obviamente es de competencia municipal. De esas reuniones, aunque no tratan hoy, pero hablamos y en su momento llegamos a acordar la suspensión de todas las tasas municipales que van ligadas a la actividad hasta que esta vuelva a ser normal. Estamos estudiando diferentes posibilidades fiscales, como es el caso de la declaración de la actividad turística y hostelera de interés municipal para las próximas ordenanzas fiscales y otra serie de medidas en este sentido. Pero también hemos llevado a cabo una gran tarea, yo creo, en la ampliación de los veladores, del espacio de veladores. Ya lo se hizo por parte de la Consejería de Servicios Públicos, también de la mano, por supuesto, de Cafés y Bares, de ORECA y de los usuarios de veladores en este caso y de Cámara de Comercio, un protocolo a raíz de la interpretación de la ordenanza de veladores que permitiera ampliar estos espacios, porque, como saben, han sido los primeros que han podido retomar la actividad en esta fase de desescalada. Y en este marco de medidas, de propuestas puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de apoyo al sector hostelero, se enmarca, por tanto, este Preservar Zaragoza. La realidad es que los bares han vuelto a abrir, los restaurantes, las cafeterías, con poco aforo y creemos que por parte de los zaragozanos y de los visitantes, en el momento que puedan ser más numerosos de lo que son ahora, vuelvan a los bares. Y ayudemos, por parte del público, a convertir que la vuelta a la realidad de los bares sea lo más pronto posible. Por tanto, lo que queremos es animar a zaragozanos, a visitantes, a volver a disfrutar de nuestro gran patrimonio gastronómico, a disfrutar de esa vida social que tanto nos gusta y que, además, es una seña de identidad de Zaragoza. Por tanto, desde el Patronato de Turismo lo que se ha hecho es, en colaboración con las asociaciones, diseñar una nueva web que se llama www.preservarzgz.com, una web dinámica que explica al usuario la filosofía de la iniciativa y el funcionamiento de la campaña. Básicamente, es un gran escaparate para los cafés, bares y restaurantes de Zaragoza, en los cuales podemos seleccionar aquel bar, aquel restaurante, aquel establecimiento que queremos visitar y descargarnos unos bonos. Es un compromiso de gasto que vamos a hacer en ese bar. Como saben, uno de los principales problemas que han tenido autónomos pymes y, en este caso, el sector de la hostelería es el problema de falta de liquidez. Como saben, durante meses han estado sin actividad, pero sus gastos han seguido teniendo que hacerles frente y, por tanto, esta iniciativa lo que trata es de generar esa liquidez que, obviamente, se va a convertir en consumiciones, en comidas, en menús, en lo que nosotros queramos. Como decíamos, se va a hacer a través de las dos asociaciones. Por tanto, descargaremos los bonos. Es una web, como pueden ver, muy visual y muy práctica. Se descargan los bonos por el importe que queramos. Elegiremos el bar y ya se pondrán en contacto con nosotros desde el establecimiento para ver cuándo y cómo vamos a hacer efectivo y a consumir ese bono. Por tanto, aunando esfuerzos desde el ayuntamiento, queremos agradecer tanto a Cafés y Bares como a ORECA la predisposición que han tenido en la búsqueda de soluciones para intentar paliar la salida, bueno, paliar no, paliar la crisis y mejorar la salida de esta crisis de la mano del ayuntamiento. Y yo ya les paso la palabra, Maite. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría saludar a nuestro compañero de la Asociación de Cafés y Bares, a los medios aquí presentes y, por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento de Zaragoza y a Zaragoza Turismo por esta iniciativa que se presenta hoy bajo el sugerente nombre de Preservar. Es una iniciativa que con total seguridad va a ser importante para todo el entramado hostelero de Zaragoza y el conjunto de la ciudadanía en un momento tan importante. Agradecemos la sensibilidad de Zaragoza Turismo en la creación de esta plataforma que tiene como objetivo el lanzamiento de bonos prepago para que se puedan consumir posteriormente nuestros establecimientos. Todo ello es una iniciativa que se lleva a través de nuestra asociación que ha estado trabajando en estos momentos de pandemia tan duramente, tanto para los asociados como para todo el sector hostelero, aunque no estuviera asociado. Pero no se trata solo de dinamizar nuestra economía y nuestros negocios, se trata también de un importante impulso social de recuperar esos momentos de socialización que nos ha arrebatado esta pandemia y que nos ha obligado al cierre total de establecimientos de hostelería. Los bares, cafés y restaurantes de nuestra ciudad estamos preparados de nuevo para acoger a todos los ciudadanos. Sabemos que debemos hacerlo con responsabilidad añadida y poniendo especial cuidado en cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la salud de las personas. Eso debe ser lo principal. Invitamos a todos los zaragozanos y, por supuesto, a todos los visitantes que tienen pensado volver y visitar nuestra ciudad a conocer esta plataforma y esta web en la que van a encontrar multitud de posibilidades y ofertas. Como decimos desde ORECA, garantizar el futuro de la hostelería y del turismo será garantía de nuestro desarrollo económico y social. No lo olvidemos. Nuestro sector se lo merece y gracias de nuevo por la iniciativa y animaros a todos con la vuelta. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi intervención va a ser muy breve. Coincido con mi compañera Meite en la presentación de los buenos preservar, pero me gustaría destacar y recordar y poner en valor únicamente dos cuestiones estrechamente ligadas, fundamentales ambas, para poder superar la crisis que estamos viviendo y ser fortalecidos como sector y como sociedad. En primer lugar, la importancia de la responsabilidad individual y, por tanto, social, en un momento crucial como este, en nuestros trabajos, en los comercios, en nuestros bares. Todos los zaragozanos hemos demostrado un alto grado de compromiso en los últimos meses. Y en el proceso de transición hacia la nueva normalidad debemos seguir manteniéndolo, respetando las presiciones médico-higiénico-sanitarias, la cual resulta absolutamente compatible con el disfrute del ocio en nuestros cafés y bares, que tanto hemos echado menos durante este confinamiento. Y, en segundo lugar, la importancia de la colaboración público-privada, eficiente y eficaz, para rentabilizar los recursos disponibles y las medidas conducentes a la dinamización del consumo y la reactivación de un sector tan castigado como el hostelero, con esta iniciativa y con esta campaña, que es una buena muestra de nuestra colaboración público-privada, que se llama Los Bonos Preservar. Pero, como bien sabe el Ayuntamiento, nosotros siempre vamos a encontrar un aliado para diseñar el beneficio de un sector tan necesario como el hostelero. zaragozanos, zaragozanos, tú que eres pachí de los nuestros. Nuestros bares están esperando volver a compartir con vosotros momentos de ocio, diversión, alergia, distensión. Soy nuestro principal activo y nuestra razón de ser. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, a ver si los compañeros que están en el Zoom tienen alguna pregunta que realizar. Hola, buenos días. Primero, me gustaría realizar algunas preguntas acerca de esta campaña. Sé que ha habido otras plataformas, otra serie de establecimientos que ya han puesto en marcha iniciativas parecidas hace algunas semanas. Se han integrado, se van a integrar, porque me imagino que ya tienen ahí una experiencia previa. Estos bares se han integrado en la iniciativa y me gustaría saber con cuántos bares comienza esta iniciativa, con cuántos bares se pone en marcha, porque al ser dinámica entiendo que se van a ir incorporando. Sí, no sé si te refieres, Toño, al Volveremos si tú vuelves de comercio que llevamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza o a otras plataformas. En el caso del Volveremos si tú vuelves, quiero decir, son plataformas independientes la parte del comercio con esta parte de hostelería. Sí que es verdad, además, que empezamos a trabajar desde el primer momento, hace meses, en ambas, pero de acuerdo con las asociaciones, con Cafés y Bares y con Oreca, se decidió que esta plataforma de los bares de hostelería se lanzara más adelante, no cuando los establecimientos estuvieran cerrados, sino ahora que estaban abiertos. Lo digo porque la del comercio es verdad que se lanzó antes. Son independientes y se abre ahora mismo con unos 50 bares, cafeterías y restaurantes y, obviamente, esperamos que vaya incrementando la cifra conforme vaya siendo más conocida y tenga más difusión la plataforma, por supuesto. ¿Y cómo va a funcionar el redondeo? Es decir, entiendo que si alguien se descarga un bono de, no sé, 20 euros y gasta 23, pues la cuenta es fácil, se ponen esos 3 euros y ya está, pero en caso de que no se llegara, no sé, las cuantías de los bonos que haya, pues yo me gasto 48, el bono es de 50, entiendo que funciona como un billete, ¿no? Sí, al final hay una relación directa entre el establecimiento y el usuario, que es quien habrá adquirido el bono, entonces, bueno, pues allí se pondrán de acuerdo unos y otros con, bueno, con cada situación como se resuelva. Y también me gustaría preguntarles a los representantes de la hostelería, primero, al margen de esta campaña como tal, ya llevan unos cuantos días abiertos, me gustaría saber qué percepción tienen de estos primeros días en las terrazas, si se ha incrementado el gasto medio, la asistencia, evidentemente, lo vemos todos los días, pero ¿cuál es el comportamiento de los consumidores en estos primeros días? Desde Oreca Restaurantes, bueno, estamos muy ilusionados, el comportamiento es muy bueno, la gente acoge muy bien volver a los establecimientos, empezamos por las terrazas, van quitándose el miedo y poco a poco van entrando también dentro, ven que se están tomando todas las medidas sanitarias y de seguridad en los establecimientos y van cogiendo confianza. Es una valoración positiva, el problema es que, aunque parece que hay muchísima gente, realmente estamos al 50% del aforo en las terrazas y en el interior y hay muy poquitos establecimientos abiertos, con lo cual, realmente no hay tanto público como parece. Yo creo que cuando estemos todos abiertos será cuando veamos realmente la situación. Vamos, representando Cafés y Bares, lo de los veladores, desde nuestro punto de vista, es un poco engañoso. El público piensa que, ¡ay, cuánta gente! Pues no es así cierto, porque, como bien sabéis, en Zaragoza hay muchísimos veladores y estaremos abiertos, pues, en este momento es que estemos abiertos de veladores unos 25 o 30% de veladores máximos, porque en la primera fase, como bien sabéis, hubo un 8%. Ahora, al abrir establecimientos en la segunda fase, que van a coger y van a abrir el interior al 50% que nos dejaron, que era un 40%, pues se va a estrellenderlo. Los veladores son bastante engañosos. Primero, porque tenemos el 50% de la limitación de aforo. ¿Qué quiere decir esto? Que establecimientos con veladores de terraza en Zaragoza, que tengan más de 10 mesas presentadas en el año 2020, igual solamente hay un 10% en 12, pero los demás tienen 6 mesas, que se les quedan 3, 5, 2 y media, 4. Entonces, es bastante engañoso. La suerte que vamos a tener, si Dios quiere, este lunes, que vamos a entrar a 75% de veladores y a dos tercios de interiores de bares, que nos lo tiene que decir nuestro presidente. Y otra cosa que tenemos buena, que estamos coincidiendo con los establecimientos de ocio que tienen veladores cafetería, para que nos dejen estar en el mismo horario de los bares normales, sin abrir la música hasta las 4 y media, sin abrir discótecas. Que ahí va a haber unos cuantos estrellendos en Zaragoza que tienen esas actividades. Entonces, calculo que la semana que viene, seguramente, según hemos estado hablando, estos establecimientos que son de ocio, que tienen los horarios a 4 y media y 5 y media, pues es posible que les permitan, los que son cafetería, que abren sobre las 12 de la mañana, tener veladores y cafetería hasta el horario normal de los bares. Es posible. También relacionado con estas aperturas, me gustaría saber qué recomendación tienen los establecimientos, por recomendación sanitaria o de comportamiento, de adaptación, con el tema de los aires acondicionados. Viene el calor y hay, es verdad, especialistas médicos que hablan del cierto riesgo que puede suponer tener cierto tipo de refrigeración. ¿Cómo están trabajando esto? Y si están ustedes preocupados precisamente porque sea un elemento que precisamente no atraiga a la gente al interior de los bares y en las terrazas. Un poquito de preocupación tenemos, pero vamos, nosotros lo dejamos en manos de los técnicos y adecúan el local para que no haya ningún problema con el tema de aire acondicionado. Los están tratando y seguimos todas las recomendaciones de ventilación que no se nos informa. ¿Si no hay más preguntas? Yo, José, iba a preguntar cosas al margen de esto. Lo digo por si otros compañeros quieren preguntar sobre la campaña o lo que sea o por no desvistar ahora el tema este. En el WhatsApp de periodistas ha llegado una pregunta de Carlota Gomar en la cual dice que los hosteleros solicitaron poder utilizar parte de la zona de aparcamientos de coches para ampliar sus terrazas. ¿Cuántos bares lo han solicitado ya? ¿Cuántos tienen autorización? También se llegó a proponer cerrar el tráfico a algunas calles estrechas para poder instalar terrazas. ¿Se va a hacer? Bueno, la verdad es que no tengo datos detallados de estas solicitudes porque, como saben, se llevan desde la Consejería de Servicios Públicos. Por tanto, lo siento, Carlota, no tengo el detalle exacto. Ya buscaremos porque, además, ahora mismo la Consejería de Servicios Públicos está en la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza, que yo he salido un momento. Entonces, ya consultaremos los datos. Sí que es verdad que, por las reuniones que tuvimos la semana pasada, la ampliación de terrazas en aparcamientos no se estaban recibiendo excesivas solicitudes. Es verdad que tienen unos requerimientos complicados muchas veces porque colisionan con infraestructuras, con mobiliario, con tomas de agua, de gas… En fin, que no es fácil, pero, desde luego, lo que queda claro es que se están tratando todas las solicitudes, que se recibe la documentación y luego es por parte de Policía y de Servicios Públicos quienes tienen que dar el visto bueno. Bueno, espero que agradecer, yo creo que, bueno, está aquí Cafés y Bares que lo han hecho con los usuarios de veladores y con Cámara de Comercio, todo el trabajo que se está haciendo porque, además, ha habido una gran labor informativa, porque hubo cientos y cientos de preguntas, de consultas, que no ha sido fácil y se ha respondido en tiempo récord. Y, por tanto, bueno, a la espera. Igual, probablemente, cuando haya ahora esta ampliación a la que se refiere ahora José Mari y que puedan sacar más veladores también por ese 75%, pues probablemente, a lo mejor, también se hacen más solicitudes. Y respecto, quería hacer un comentario simplemente en cuanto ahora, cuando hablabais del tema de los aires acondicionados y de otras medidas, yo volveré a incidir y agradecer el esfuerzo que están haciendo estos establecimientos para cumplir con todas las medidas de higiene, porque, al final, es muy importante que la gente tenga seguridad, tenga tranquilidad y tenga la certidumbre de que puede consumir sin problemas y que puede disfrutar de nuestra gastronomía sin ningún tipo de problemas. Y, por eso, desde el Patronato de Turismo también estamos trabajando en dar apoyo a estos establecimientos desde el ayuntamiento, con otro tipo de iniciativa que, cuando esté resuelta, ya la comentaremos. Pero somos conscientes del esfuerzo que han tenido que hacer extra y estamos, como digo, trabajando en algún tipo de apoyo. Toño, que estás en Zoom, si quieres puedes retomar las preguntas, por favor. Sí, primero, se ha referido a la comisión. Ya sé que hasta el final no tendremos una valoración de los acuerdos, pero ¿cómo está yendo la negociación? ¿Si está yendo por los cauces que preveían cuando la conformaron, ahora que llega a la recta final entre los partidos políticos? Sí, hoy es el segundo día de debate. Me dicen ahora, además, que acabamos de terminar servicios públicos. Nos queda ahora acción social y después urbanismo. Y hoy terminamos ya los debates. Mañana tendremos una última sesión de la comisión para aprobar el dictamen y el viernes, en pleno, aprobaremos ya el dictamen de forma definitiva. Y la verdad es que está yendo muy bien. Yo agradecer el talante, la buena actitud por parte de todos los grupos políticos que hemos permanecido. Ya saben que Vox se levantó de la mesa, pero el resto de partidos que estamos en la mesa, pues bueno, la verdad es que sacando muchas propuestas adelante, todas por consenso. Ya acordamos que el dictamen solamente reflejará aquellas propuestas en las que estemos de acuerdo todos los grupos políticos. Son muchas de ellas. Yo quiero, como digo, agradecer la altitud de miras y que yo creo que, además, que es lo que toca ahora mismo a todo el mundo. Las entidades, hay más de 100 entidades que han pasado por la comisión haciendo propuestas de forma telemática. Treinta de ellas, además, presencialmente. Están, además, como saben, los cuatro agentes sociales y económicos y las dos federaciones vecinales más Evrópolis en todas y cada una de las reuniones. Por tanto, tanto esfuerzo, obviamente, va a tener al final un fruto y veremos en ese dictamen, pues bueno, decenas, más de 100 entiendo, obviamente, de acuerdos. En todas las sesiones que hemos llevado hasta ahora, tanto ayer como hoy, hemos llegado, como digo, a acuerdos de reflejar muchas de las propuestas, porque además que la inmensa mayoría vienen de las entidades y de los agentes sociales. Y ayer fue noticia esa estrategia firmada en el Gobierno de Aragón. Hay algunas propuestas que se refieren directamente a la ciudad de Zaragoza, al entorno metropolitano. Por ejemplo, me gustaría saber qué papel juega ese acuerdo a nivel autonómico, si se van a asumir las iniciativas que ahí se firmaron dentro de este o cómo se va a solapar uno con otro, que van a hacer, una vez que ya tienen ustedes el texto en el Ayuntamiento, de lo que ha decidido el Gobierno de Aragón, en esas especialmente que se refieren al Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, en un principio son estrategias coordinadas. No hay que olvidar que al final somos los mismos agentes y los mismos partidos, tanto en una institución como en la otra, los que estamos firmando y acordando las estrategias, porque, bueno, lo que decía antes, Vox se levantó de ambas mesas, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, estamos de acuerdo en las estrategias que se llevan a cabo en las dos instituciones y, obviamente, serán de forma coordinada. De hecho, muchas de las propuestas… Nos hemos intentado, obviamente, ceñir a propuestas de competencia municipal, pero es verdad que algunas de las propuestas tienen que ver y en todas las áreas sale la necesaria coordinación con otras instituciones a la hora de adoptar medidas y, obviamente, como no puede ser de otra forma, la principal coordinación que tiene que llevar a cabo este ayuntamiento es con el Gobierno de Aragón. Ahora no le oigo a Toño. Toño, por favor, abre tu micrófono, que no se te oye. A ver, ahora sí. Sí, decía que tenían ustedes una estimación de apertura de teatros. Me gustaría saber si se va a poder cumplir, viendo un poco cómo están avanzando también las fases y que ahora va a recaer la responsabilidad en el Gobierno de Aragón. ¿Más o menos se va a abrir? ¿Tienen ya la fecha concretada? Teatros para septiembre, sí. Teatros, sí. Lo que no tenemos definitiva todavía porque estamos a la espera y es mucho más inminente la apertura de los museos y de las salas de exposiciones. Entonces, esperamos, ojalá, porque al final estamos pendientes de que nos llegue material, que se ha retrasado de seguridad, pero ojalá a finales de semana podamos abrir ya el centro de historias, que es lo que va más avanzado, y el resto de museos y salas tendrá que esperar a partir de la semana que viene. Lo que está claro es que el retraso en abrir, me refiero al retraso, obviamente, bueno, relativo a otros equipamientos culturales, ayer abrió CaixaForum, hubiéramos querido abrir, hablamos además, de hecho, con el resto de museos de la ciudad para intentar abrir conjuntamente, pero es prioritario, obviamente, las medidas de seguridad, tanto para los trabajadores municipales, en este caso, como para los visitantes. Por tanto, hasta que no tengamos el visto bueno completo del servicio de prevención, servicio de personal, y cumplir con todas las medidas que los protocolos requieren, pues no abriremos. Pero vamos, en los próximos días, museos y salas de exposiciones. Y la de Cachisiempre, no sé si existe alguna novedad con respecto a las fiestas del Pilar y me gustaría saber si se han marcado ustedes alguna fecha tope, porque cuando hablamos de unas fiestas de ese calado, aunque sean de menor relevancia en cuanto a actuaciones multitudineras, etc., pues todo esto, evidentemente, lleva a su trabajo y hay que marcar una fecha tope para decir sí o no se va a hacer. No sé si la tienen, por lo menos, estimada para tomar esa decisión. Bueno, fecha como tal, estimada, no nos hemos planteado, pero yo siempre cuento estos días que aterrizamos en el mes de julio del año pasado, había cero contratos preparados, había nada preparado en las fiestas del Pilar y hubo fiestas del Pilar, de hecho, valoradas desde que hay valoraciones, desde que hay encuestas como las mejores de la historia. Pero vamos, ya dije que no me gustaría llegar a eso. Nosotros tuvimos el Pilar y una vez cerrado, en noviembre ya se reunió el grupo de las fiestas del Pilar, habíamos empezado a trabajar, esto nos descuadra. A día de hoy, el área de Zaragoza Cultural, que es básicamente desde la sociedad desde donde se prepara, está estudiando y preparando los diferentes escenarios. Yo he solicitado hoy mismo, además, una reunión con su delegación de gobierno, aparte de que porque no me he reunido todavía con el nuevo subdelegado, para hablar de la programación estival que pretendemos hacer de cultura y empezar a hablar de las fiestas del Pilar, pero yo creo que somos conscientes que vamos a preparar medidas que a lo mejor el día de mañana nos toca cambiar. Esperemos que no, pero en un principio vamos a tener que ir trabajando con la información que tenemos. Nuestra voluntad es que haya fiestas del Pilar, es una cuestión más allá, por supuesto, del atractivo turístico y de que las fiestas del Pilar son emblemáticas para los zaragozanos y las queremos disfrutar. Yo creo que por parte del Ayuntamiento hay que ser locomotora a la hora de impulsar actividad en este sentido. Las fiestas del Pilar son un momento de revulsivo económico para nuestra ciudad, que no nos gustaría tener que perder, más allá de que, obviamente, las medidas que nos marquen las autoridades sanitarias en cada momento son prioritarias, pero por nuestra parte trabajaremos con aforos, con las medidas que nos corresponda adoptar, pero vamos a intentar que haya fiestas del Pilar. Desde luego, a día de hoy en eso estamos trabajando. Por mi parte, creo que es suficiente. Tenemos más ruedas de prensa y se la tiene que regresar a la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza, que preside. Muchas gracias a todos. Terminamos. Gracias, señor. Gracias. Gracias.